Así es familia, como ya probablemente sepan hoy o ayer más precisamente alcanzamos la cifra de 200.000 suscriptores y para celebrar esto estaré solteando un dispositivo calidad-precio a cualquiera de ustedes la forma de participar es muy simple y sencillo el primer paso es darle like a este video, suscribirte a mi canal de YouTube y además seguirme en Instagram y darle like a una foto en la que salgo sosteniendo dos celulares e indico los pasos del sorteo una vez que hagas esto tienes que fijarte sobre todo el contenido que suba este mes porque esa es la duración del sorteo ya que estaré poniendo unas palabras en cada video que suba a partir del día de mañana y estas mismas palabras me las vas a tener que enviar por chat privado si tú eres el ganador del sorteo así que está atento, ve todos los videos, suscríbete al canal de YouTube, sígueme en Instagram comenta aquí en este canal de YouTube que es otro paso importante a seguir y listo, estarás participando por uno de los tres teléfonos que voy a sortear que son el Samsung Galaxy A15, el Poco M6 Pro o el Redmi Note 13 uno de esos tres celulares lo podrá elegir el ganador solamente va a haber un solo ganador y el sorteo tiene una duración de un mes así que si quieres ganar un celular totalmente gratis te invito a participar abajo estarán todos los pasos más detallados para seguir y además también dejaré el enlace a mi Instagram y a los videos que subo a partir de ahora así que suscríbete y suerte a todos los que participan en el sorteo